Sí, hombre, alguna cayó, alguna cayó ahí. O sea, tú habías dicho esto, chiquillito, bueno, ¿no? Huele desde aquí. Esto es una barbaridad. Tú le has hecho una campaña a las albóndigas, pero están buenas, ¿no? Bueno, eso, este año, las albóndigas de Navidad las vamos a promocionar a los otros. Pero él llevaba la olla de la albóndigas y yo iba aquí. Y ella llevaba la otra, vaya que tú has creído que... Ah, que no era que todo este por detrás, ¿verdad? Claro. ¿Qué coño ya? Espérate, ¿qué coño ya mi olla? ¿Qué coño? ¿Qué también tiene albóndigas? No. ¿Qué carne en salsa te dice? Mira, yo no sé qué, yo no me olla, ¿eh? Está ahí, ha sido una competencia. Yo no soy preceguillo.